... ...suficiente... ...yo voy a poner así como un poquito para acá... ...ahora se me dé un bolazo... ...bueno me acaban de comunicar... ...esta es la cuarta partida... ...la cuarta partida, dos equipazos aquí... ...pata negra todo... ...no se muevan por favor... ...bien pegado Carrot... ...de ingenio con H... ...bien pegado... ...bien pegado... ...contraréplica... ...Ramón de los Carros... ...Ramón de los Carros, le ha hecho una contrarréplica... ...jejeje... ...un poquito al lado... ...ahhh... ...ahí, Miriam... ...están perdiendo... ...10-5... ...ahora ha hecho el puso... ...ladado o reinado... ...jajaja... 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 ...bonita bola de Pedro... ...Pedro Fernández... ...cuatro o tres... ...cuatro o tres... ...cuatro o tres... ...än chatas... ...de occidentales... ...ahí... Gracias. Vamos a tirar el David. Oh, la pilla al lado. Pirolín, ¿cómo se llama el hermano de Quiles? ¿De nombre? David. Suficiente. Si los dos hay David, ¿al otro qué le pongo? Al otro David, al Quiles, ¿de apellido cómo se llama? Quiles. ¡Bien pegado, carro! Quiles también, ¿no? David Quiles. Vale, vale. A ti, David, nada más. ¡Vamos! 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 Bonita bola, David Quiles. Vamos a ver. Va a arrimar David Quiles. David, estaba apuntando, ¿qué habéis hecho abajo? Abajo ¿qué habéis hecho? Estaba apuntando el horno. ¿Ahora para allá? Una, cuatro iguales. ¿No? Aguanta, aguanta. Vale, gracias. Bonita bola de Pedro Fernández. Tira el Ramón de los carros. Bien. Dejando la bola en pista. Bonita. Bonita bola de Pedro. Ah, espectacular. Tío, muy bien. Está sonando un móvil. Bonita bola de Pedro Fernández. Bien. 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 Bien, David. Bien. Bien. suficiente. Bien. 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 Genio para el punto. Bien. 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 Joder, joder, espectáculo, muy bien, me han hecho 3, yo he parado, se van a 7, 7-4, 7-4. Favorable al gel petangagú. Bonita goma, eh, Gaby, se le ha ido un poquito atrás. Parecía otra cosa. Bien, Pedro, bien. Se le va un poquito a David Quiles. Van a tirar. Vamos a tirar Ramón de los carros. Vale, primo bueno, tío. Muy bien. Siempre tiran para 3. Buena bola de Pedrito. Es buen punto. Ahora seguirán tirando, tiran para 3 y punto que quitan. Vamos a tirar Ramón de los carros. Vamos a tirar Ramón de los carros. Vamos a tirar Ramón de los carros. No hay una bola aquí. Han dudado entre tirar. Han dudado mucho. Tiraban por 3 siempre. Tiraban por 3 siempre. Vamos a tirar Ramón... Ni que voy a tirar Ramón de los carros... La la bola aquí está nogQue. Campeña. he levantado encima del bolo David, muy bien aquí hay genio bien pegado quedándose en pista ahora rima Piroly ya tienen dos y esa tres ya tienen el empate esa también, cuatro se van arriba, ocho, siete ocho, siete, el equipo de Pirolín Iginio y Pedro Fernández ya tengo que picar más para irse también buen punto ocho, siete voló condenando David Gilles la bola vaya bolón diez metros están jugando entonces ese punto no es fácil los dos puntos son buenos pero esa mejor porque condenan la bola esa también es buena bola la bola Las tres bolas están bien jugadas. Y esa, mejor aún. Esa salta por encima, ¿eh? 8-7. Tienen cuatro bolones ahí. Hay cuatro bolones a la distancia que están. Bien jugado, bien David. Muy bien jugado. Va a tirar ingenio. Salta la bola. Mirad que va recta, ¿eh? Esa sí. La otra iba bien también, ¿eh? La otra la habrá visto pegar, ¿eh? Se ha ido un poquito la bola de David. La otra iba a tirar. Vamos. 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 Si muere esto me avisa ahí. Oh, bien jugado, que bien jugado. Bravo tío, bravo. Tiene el punto el equipo de pirulín. Va a jugarse la bola, a la bola que hay delante, que es el del equipo suyo. Ahí está, y ha hecho tres puntos, vaya, tres puntos. Golito cruzado a siete metros. No hay nadie, ¿no? ¡Ahhh! 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 ¡Bravo tío! ¡Bravo tío! Buena bola. Buena bola de Pedro. Buena bola de Pedro. Buena bola de Pedro. A ver, a ver, tío, vamos. Bien, trabajo. Bueno, bueno. Bien, trabajo, la de Pedro. Bien pegado. Muy bien, ingenio. Arriba de avíquiles. Se queda corto. Está empezando a tirarle al golo. Llevan once. Llevan once. El punto, tres bolas en las manos, el equipo de Pirolín. Voy a intentar a ver si es bolicha para salvar la mano. Va a tirarle al golo, creo, David. Dice que él le tiraba y yo creo que lo va a tirar. La partida, la mano la tiene muy mal. Decide arrimar. Primero piensa tirar, luego no tira. Ahora intentará tocar y a ver si se mete con dos. Nada. Falta una bola para salirse. Entiendo una Pirolín. Partida. Partida. Se acabó la partida.